Hola estudiantes de grado sexto, para esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio práctico de lo que es la temática que hemos venido desarrollando durante todo este periodo y es el tema de las ideas. En este último momento que nos queda este periodo, en esta recta final, nos quiero invitar a hacer un trabajo práctico, entre comillas, donde usted mismo va a tener la oportunidad de expresar sus ideas, de expresar, de esterilizar, de somatizar, de dar a conocer lo que usted piensa, lo que usted ve, lo que usted interpreta y lo que usted comprende. ¿Listo? Ya hemos venido hablando en clases pasadas que el ser humano, de manera natural, debe transmitir, debe esterilizar todo lo que está a su alrededor. Entonces, quiero invitarlo a que piense en un tema, que sea de su gusto o de su interés, en un tema que sea de su preocupación, en un tema que sea de su pensamiento y que este tema usted lo plasme a través de una manera concreta y particular. Que use uno de estos recursos que le expongo y que a través de él exponga su manera de ver el tema o su preocupación o su interés. Entonces, chico, haga uso de la pintura, haga uso de una obra artística, origami, puede ser en papel, puede ser con vinilo, con témperas, haga uso de plastilina. Bueno, no sé, ese es su saber, su entender, transmitir ideas. Haga uso, si es el caso de la música. Escriba, componga una canción, cántela usted mismo, donde dé entender el tema que le preocupa. Haga uso de gráficos, haga uso de escritura, puede ser un texto, puede ser una carta, una correspondencia. Haga uso de recursos audiovisuales, como puede ser una plataforma mediante un blog, una wiki. Puede ser, haciendo uso de una red social, como Facebook, como Twitter, como Instagram. O haga uso de YouTube, o haga uso de Snapchat, no sé, de TikTok, como usted quiera ver la forma de expresar sus ideas. Lo que debe hacer es tomar una idea suya, un pensamiento suyo, tomar un asunto que le preocupe, que esté ahí en su conciencia, en su corazón, que le llame la atención. Y hágalo saber a través de cualquiera de estos recursos que se nos presentan para transmitir ideas. Y apenas tenga su archivo, su actividad, su ejercicio, ya sea hecho a mano, tómalo una foto, ya sea en un manuscrito, o si es de manera digital, por favor, suba la evidencia, cargue la evidencia a Classroom. Allí les habilitaré para que tengan la oportunidad de adjuntar archivos y entro a revisar e interpretar y a conocer cómo ustedes piensan, cómo construyen pensamiento y cómo construyen ideas y cómo las transmiten, cómo las expresan, cómo las construyen, que es como queremos recoger y finalizar este segundo periodo con el tema de las ideas. Listo, les deseo a todos una productiva y éxito esta semana. Cualquier inquietud que va a tener. Muchas gracias. Gracias.